¡Fabrosa, hermosa, fabrosa, papá, esto se vuelve, que es viejo! ¡Señores y señores, tenemos el programa de la televisión, así como ahora va a la mamá! ¡Hazte el buen sitio con Antonio Moniz! ¡Qué vale! ¡Somos un show! ¡Es una alegría! ¡Y ahora nos juega más nuevo por Rappel y Borra y el Pocamita! Abuela, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Por qué te aplaudes, papá? ¿Qué pasó con él? ¿Por qué es que todos estamos felices de que estoy aquí? Y tú me aplaudes en la loca final. ¿Estás rica?